¿Qué autoridades de Catepec presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México luego de que presuntos huachicoleros provocaron una fuga al perforar una tubería para extraer agua de manera ilegal en la quinta zona de este municipio? Al respecto, el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras hizo un llamado urgente al Fiscal General de la República esto pues para tomar obviamente cartas en el asunto ante esta problemática que se ha denunciado. Mario Luna, director del organismo de agua Zapaz, informó que se dio parte ya del Ministerio Público luego de que se detectó una fuga importante de agua en la tubería de 12 pulgadas de diámetro que se localiza en la avenida Plutarco Elías, esquina avenida Alcón, en la colonia Polígonos 2. Se explicó que en ese punto la tubería de distribución de agua fue fracturada de manera intencional para extraer agua por parte de grupos que se dedican a comercializarla de manera ilegal. Asimismo se ofreció la colaboración del gobierno municipal en las investigaciones, esto con el fin de erradicar la práctica y detener a los responsables que desde hace muchísimos años operan con total impunidad en Ecatepec. Ya los han denominado los huachicoleros del agua que provocaron esta fuga en este municipio.